El presidente de la Confederación de Empresarios de Lanzarote, Francisco Martínez, ha sido crítico con la decisión del Comité de Empresa de Canal Gestión de convocar un preaviso de huelga por el previsible despido de casi 70 trabajadores de nueva contratación. El motivo realmente es lo que dicen, que es que van a despedir a 60 o 65 trabajadores que están con un contrato, según dicen, de obra y servicios. Bueno, no tienen razón, no tienen razón porque hay contratos que se hacen para contratar trabajadores para una obra específica, se acaba la obra y se extingue el contrato. Martínez va más allá asegurando la sospecha de que algunos trabajadores de esta empresa privada aspiran a convertirse en funcionarios. Sí, yo me temo que no estamos todavía acostumbrados a las empresas, empresas, empresas que no funcionan como las administraciones públicas y no sé si hay aspiraciones de convertir a todos estos trabajadores en funcionarios, pues no me parece bien la verdad. Aún así, desde la CEL se garantiza el servicio y el abastecimiento público del agua, confiando en los servicios mínimos obligatorios en el caso de que se ejecutara la huelga.